Doctor Lenín Lara Riva de Neira, al Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Esmeralda, Licenciada Cecilia Angulo, nuestra flamante alcaldesa, Señores directores de los diferentes departamentos, Compañeras y compañeros, Permítanme a ustedes, a nombre de los diferentes barrios del sur de Esmeralda, hacerles llegar un saludo revolucionario a todos los asambleístas que se han dado cita hoy y agradecerles para que hayan fijado esta provincia, esta capital, para que sea la anfitriona para sociabilizar el proyecto de las enmiendas constitucionales. Si bien es cierto, el pueblo, desde el 2008, despertó y se dio cuenta que estaba en el mandato del país un verdadero líder, un héroe de la revolución como es el economista Rafael Correa Delgado. Se han dado los cambios transcendentales en todo y en cada uno de nuestro país que jamás se había visto en la historia. Hace décadas de años que el pueblo del Ecuador vivía sumido ante la miseria, la impotencia de las grandes partidocracias que se utilizaban los recursos del pueblo y por ende no teníamos una educación de calidad, no teníamos donde nuestros hijos residieran. Hoy con este gobierno tenemos universidades de primera calidad, tenemos unidades educativas y por qué no decir, tenemos escuelas del milenio y tenemos una de las mejores redes viales de Latinoamérica. A pesar del calentamiento global, el Ecuador está considerado en uno de los mejores países del mundo por esa gran biodiversidad que tenemos. Y por ende es que este pueblo de Esmeralda y estoy seguro que es el pueblo del Ecuador que tendremos que respaldar y apoyar la constitución del... Tenemos que apoyar la reelección del economista Rafael Delgado por ser un verdadero líder, un hombre que ha transformado la patria y un hombre que está reconocido a nivel mundial. Gracias compañeros y a nombre de mis compañeros vivientes, muchas gracias. Agradecemos al señor Nel Bernaza, representante de los barrios Esmeraldas. Agradecemos al estrado a la señora Miriam Iglesias, representante de las mujeres de aquí del Cantón Esmeralda.